Con el sistema de plácnico nosotros habíamos terminado de hablar de bolsa cerosa básicamente y habíamos dicho la constitución de peritoneo, ahí habíamos quedado, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a comenzar a hablar de aparato digestivo para darle continuidad que son dos clases y después vamos a hablar de sistema respiratorio para terminar con urinario Genital va a tener una pequeña modificación, genital no va a ser una clase, va a ser básicamente un documento que se va a entregar para que pueda usted ganar tiempo en tomar nervioso puesto que genital es un nuevo capítulo del cual que se ve en morfología 2 por lo tanto no se va a desarrollar totalmente en este curso Bueno, el aparato digestorio está constituido por porciones, ¿cierto? Sabemos que comienza en la cavidad oral, termina en el canal oral pero en el recorrido del aparato digestorio vamos a tener regiones de importancia o estructuras de importancia En el caso de la cavidad oral y la faringe son dos regiones que se podrían ver más bien en anatomía topográfica porque tiene estructuras que corresponden a varios aparatos o sistemas y por lo tanto nosotros vamos a hacer una mención de la cavidad oral ahora y vamos a controlar directamente con esófago, estómago y vamos a intentar ver algo en el intestino delgado hasta ahí vamos a quedar, probablemente en esta clase Faringe la vamos a saltar porque faringe y laringe son capítulos aparte y van a ser vistos en clases propicias laringe en parte de respiratorio, faringe con cabeza a pesar de eso algunas músculos de la faringe algunas estructuras de la faringe igual son nombradas para que ustedes no se vaya vacío en eso pero faringe es una estructura importante, no puede ser pasada como un tres músculos que están conformando parte del sistema digestorio es mucho más que eso y más para ustedes y después la otra parte del aparato digestorio, la clase 2 vamos a terminar de ver intestino delgado, intestino grueso y glándulas anexas para terminar viendo algunas imágenes finalmente de disecciones para que usted pueda evidenciar si lo que nosotros estábamos conversando, lo que hemos dicho en la clase es correcto y usted lo puede ver y identificar cavidad oral ¿por qué comenzar con esto? bueno, porque es lógico, ¿no es cierto? vamos a comenzar de superior a inferior y cavidad oral tiene que ser mencionada de una manera especial puesto que es una estructura del aparato digestivo que tiene algunas características bien particulares primero, usted transita en su profesión mirando la cavidad oral muchas veces pero como normalmente normalmente ocurre que los médicos no manejan cavidad oral se la pasan de largo y visualmente pasan hacia la faringe y el resto se pudo y eso no puede pasar y entonces la clase va a estar orientada a qué? a reconocer la estructura de anatomía normal de la cavidad oral primero para después avanzar hacia el esófago pero también a observar que hay condiciones o situaciones de la cavidad oral como está relacionada con el medio externo tiene algunas situaciones que le van a proporcionar estructuras anatómicas que parecen patológicas pero no lo son entonces usted tiene que detectar lo que es normal y lo que es anormal la cavidad oral es una estructura que tiene forma de cubo por lo tanto tiene paredes superiores inferiores laterales anterior y posterior solo que la pared anterior y la pared posterior son virtuales es decir la pared anterior existe en la medida que los labios están cerrados o boca cerrada entonces se forma una pared asimismo la pared posterior que también se denomina el itzmo de las fauces el itzmo de las fauces sabiendo de que itzmo es la pared más estrecha de algo entonces el itzmo de las fauces es donde se estrecha la cavidad oral hacia posterior y después se continúa con la faringe o sea lo que estamos viendo acá por posterior es la pared posterior de la faringe y la cavidad oral no es nada más que esta estructura desde esta estructura hacia anterior es decir esa estructura se denomina velo palatino y el límite del velo palatino el límite de este velo palatino corresponde al itzmo de las fauces que es el límite posterior ¿por qué decimos que es un límite virtual? bueno porque existe el aparel en la medida de que está cerrada esa región y como se cierra entre la lengua y el velo palatino son capaces de sellar exacto pero normalmente está abierto y por lo tanto es un límite virtual se denomina entonces itzmo de las fauces hacia lateral mantenemos estructuras que se denominan bueno las piezas dentales pero los arcos se denominan arcos gengibodentarios y son el límite lateral de la cavidad oral eso significa que la cavidad oral llega hasta las piezas dentales lo que está después es una extensión de la cavidad oral y esa extensión de la cavidad oral está constituida por estructuras que se denominan fondos de vestíbulos mejillas y labios los labios y las mejillas son estructuras anatómicas independientes a pesar de que parecen continuas y que parecieran ser lo mismo no tienen absolutamente nada que ven en su constitución histológica ni anatómica ni macroscópica el techo está dado por esta estructura que se denomina paladar el paladar está compuesto por una estructura dura y una estructura blanda el paladar duro está compuesto por el maxilar y más bien por el proceso palatino del maxilar y los procesos palatinos o las láminas horizontales de los huesos palatinos que nosotros lo habíamos visto a nivel óseo ¿cierto? pero adicional a eso por posterior a esto existe una región llamada paladar blando y el paladar blando es homólogo al velo palatino velo palatino se constituye por una estructura glucosa subducosa y músculos asociados los músculos son 5 de los que están constituyendo parte del velo ya los vamos a ver y son importantes que usted los conozca el velo palatino otra cosa interesante de acá es que la cavidad oral dijimos que va desde el ritmo de las fauces hacia anterior bueno lo que está hacia posterior no es inmediatamente la faringe lo que está hacia posterior es ese espacio mire que lo ve ese espacio se denomina la logia de la tonsila palatina es la región tonsilar y la región tonsilar no es faringe ni es cavidad oral es una región independiente por lo tanto tenemos una propia región que se denomina región tonsilar donde está la tonsila palatina ¿dónde se encuentra exactamente la tonsila palatina? entre ese arco que está por anterior y ese arco que está por posterior el arco anterior se le denomina palato gloso el arco posterior se le denomina palato faringeo y dentro de los arcos existe musculatura que tiene el mismo nombre es decir músculo palato gloso y músculo palato faringeo que son dos de los cinco músculos que constituyen el pelo palatino constituyen los límites de la región de la logia palatina ¿se entiende? es decir tenemos una cavidad oral una logia palatina una región que es tonsilar y otra región más posterior que es la faringea ¿ya? la mucosa oral nosotros hablamos de o mucosa oral o el epiterio de la mucosa oral algunos hablan de epiterio de la región es bastante distinto a lo que nosotros conocemos dentro de cualquier porción del abarto digestivo porque el epiterio se tiene leves transformaciones histológicas que hacen que tenga características distintas a distintos niveles dentro de la misma cavidad oral entonces hablamos que la mayor cantidad del recubrimiento de mucosa se le denomina la mucosa de revestimiento y la mucosa de revestimiento es más bien una mucosa que no tiene queratina que no tiene no está endurecida y que por lo tanto es una mucosa más bien blanda y que se ubica como le digo en casi toda la región oral específicamente en el paladar en el paladar blando en la mejilla en los labios etc y en los fondos del vestíbulo a pesar de que yo le he dicho fondos del vestíbulo usted no sabe todavía donde queda pero es lo que se encuentra el fondo que se encuentra entre la pieza dental y la mejilla uno puede colocar la lengua alrededor ¿cierto? esos fondos se denominan fondos del vestíbulo por lo tanto el vestíbulo oral es el espacio el espacio que queda que es virtual que no existe realmente es un espacio virtual entre las piezas dentales y las mejillas y los labios ¿vale? por eso es que yo les digo que la cavidad oral es desde la arcada gingiva dentaria hacia adentro el resto se denomina vestíbulo oral ¿ya? ¿qué significa vestíbulo? entrada entonces el significado del vestíbulo oral significa entrada a la cavidad oral y los fondos del vestíbulo son los extremos donde usted se puede tocar con la lengua por externo y por la región superior e inferior bueno mucosa de revestimiento entonces está en casi todos lados pero esa mucosa de revestimiento en algunas porciones de la cavidad oral está modificada a nivel histológico es capaz de producir queratina y está queratinizada en algunas porciones como son las encías que tienen este epitelio distinto que se denomina epitelio masticatorio o bien mucosa masticatoria y también en parte de la lengua y en parte del paladar pero básicamente en la encía y la encía por lo tanto está queratinizada esta encía se va a dividir en dos regiones en una región que está asociada a la pieza dental y es el límite de la encía y que usted puede colocar un instrumento entre las dos y habría un espacio entonces la encía se denomina libre y otra encía que está pegada al periósteo que se denomina encía adherida por lo tanto si nosotros colocáramos un instrumento entre la pieza dental y la encía encontraríamos un saquito de aproximadamente 1,5 o 2 milímetros y después tendría un tope donde está el tope es donde comienza la encía adherida encía libre encía adherida cualquiera de las dos que no exista es pésimo para la unidad dental por lo tanto se puede observar cuál es el límite exacto que existe entre la encía adherida y la mucosa de revestimiento o sea que este es el límite entre los dos tipos de mucosa una mucosa masticatoria y una mucosa de revestimiento ese límite se denomina límite muco gingival y es un cambio de coloración abrupto entre las mucosas límite muco gingival la encía adherida además efectivamente está adherida es decir que para poder levantarla tenemos que colocar un instrumento que se denomina periostótomo y entonces levantar la encía en conjunto con el periosteo para que se absorbe el hueso en la región está íntimamente adherida pero además existe una mucosa que se encuentra especializada y que se encuentra en el dorso de la lengua la mucosa especializada entonces es la que contiene los botones gustativos los poros gustativos y los corpúsculos gustativos y se encuentra más bien en el dorso de la lengua a pesar de eso los corpúsculos gustativos se van a encontrar distribuidos en la cavidad oral pero concentrados en el dorso de la lengua entonces lo importante es que la mucosa oral tiene mucosa de revestimiento mucosa masticatoria y mucosa especializada dentro de la misma cavidad los labios los labios corresponden a la pared anterior de la cavidad oral que es una constitución musculo-membranosa que tiene una característica bien bien particular primero una cara anterior que es cutánea una cara interna que es mucosa y que básicamente va a ser mucosa de revestimiento pero una región de transición que no es ni piel ni mucosa es de las dos que se denomina vermellón del labio y el vermellón del labio como no tiene la característica de ser piel exactamente no está preparada para recibir grandes cantidades de luz ultravioleta y por lo tanto no es una región que esté preparada para como la piel para recibir estructuras fotosensibles y por lo tanto esta región es la que más se producen patologías dentro de la cavidad oral patologías de importancia como cáncer o sea cuando a pesar de que existen distintos tipos de cánceres que se ubican en relajación en la región oral y que no son tan prevalentes son muy agresivos y la mayor cantidad de ellos se ubica a nivel del labio y específicamente en el labio inferior el labio tiene una constitución de fibrosoestutales o sea tiene una constitución que es mucosa por el interior la constitución mucosa tiene una característica distinta al nivel macroscópico que es que existe una serie de pequeñas criptas pequeñas agolladuras dentro de la mucosa que se pueden palpar incluso por sentir con la lengua está dado porque en la submucosa existen glándulas salivales menores y la concentración de las glándulas salivales menores es mucho mayor en el labio inferior que en el labio superior por lo tanto cuando usted se pasa a la lengua por el labio superior por dentro usted tendría una mucosa un poco más lisa pero cuando se lo hace por el labio inferior la mucosa es un poco más mucosa ¿cierto? está encriptada así con agolladuras pequeñas y es por la glándula salival menor esta es una característica propia del labio inferior no se da en ninguna otra parte de la región los labios además están unidos a la mucosa masticatoria y específicamente a la encía adherida a través de estas estructuras que se denominan frenillos los frenillos son estructuras entonces fibrosas pero que están travestidas como mucosas están muriendo los labios hacia la encía adherida y que van a ser frenillos laterales superiores e inferiores o sea tenemos frenillos laterales ahí se ve un frenillo lateral un frenillo medio inferior pero también hay frenillos superiores laterales los frenillos entonces demarcan además la línea media la línea media del paciente o de la persona aquí tenemos una constitución anatómica del labio esto es importante para ver cosas de anestesia para la odontología lo que yo quiero es que usted observe esto que es la constitución anatómica del labio donde podemos ver una estructura cutánea que es piel ¿cierto? una estructura subcutánea que está con grasa también asociada una estructura que es muscular la capa muscular y luego una submucosa es la submucosa en la submucosa en donde se van a ubicar las glándulas salivales menores las estructuras neurovasculares es decir nervios arterias y venas se ubican a este nivel y es por eso que podemos encontrar aquí pasando el tronco de la arteria labial que es parte de la arteria facial ¿cierto? de la garotia externa por lo tanto la arteria labial está pasando más profundo que el tejido muscular el tejido muscular está aquí la arteria labial está por dentro en la submucosa y luego viene la mucosa ¿qué quiere decir esto? que las arterias y las venas están más internas que la musculatura y que algunos tejidos que los tejidos me dicen al revés que corona la musculatura y encima venas y arterias no sé si para que se entienda que tienen una relación pero la relación está errada está equivocada por eso es que el rojo del labio está por dentro o si no se venía rojizo por fuera a nivel cutáneo por lo tanto las arterias están más profundas y eso tiene importancia cuando existen por ejemplo cortes a nivel del labio sabemos que es un corte de área transficciante en el labio entonces va a sangrar muchísimo transficciante que pasa de un lado a otro va a sangrar muchísimo porque va a lesionar arterias puede haber lesionado la arteria labial más que pero si el corte es más que el superficial y llegó hacia las estructuras musculares la verdad que se puede hacer una estructura rápida y se acabó el problema porque su sangramiento no va a ser profuso no hay grandes pasos asociados por supuesto que hay arterias pequeñas ahí arteriolas pero no un tronco arterial en cambio cuando la herida es desde adentro es mucho más compleja ¿cuándo se da eso? por ejemplo en accidentes de tránsito y ni siquiera graves cuando el conductor se pega con la cabeza sobre el volante eso muchas veces y le va a tocar en la urgencia observar personas que llegan incluso con vidrio de repente incrustado por la boca o con heridas transfixiantes de la boca o algunas veces se pegan nada más cuando se pegan el trauma hace que las piezas dentales corten el labio por dentro y entonces el paciente llega no llega al dentista llega donde está usted en el servicio de urgencia y entonces el paciente no le puede hablar ¿por qué? porque viene con un tronco y el paciente habla y sale en volvotones de sangre sangre, sangre coagulada sangre, sangre usted no sabe qué hacer ¿por qué? ¿por qué se da esa situación? porque probablemente una arteria como la arteria labial o alguna otra se vio lesionada en esta región en ese caso hay que tomar medidas digamos de urgencia vacío tralexámico vitamina K etc o hacer suturas si tiene que ser feliz hay varias herramientas para poder coartar el sangrado pero no puede no puede esperar a que se coarte solo no va a ocurrir ¿ya? por lo tanto lo que yo les digo una cosa tan pequeña como que las arterias están levemente más profundo que los músculos tiene una importancia ¿ya? con eso también le quiero decirle que todo lo que nosotros hablamos de la anatomía tiene un trasfondo no es solamente que yo necesito que usted sepa un nombre por eso es que yo me frustro cuando usted le hace una pregunta que no es la que corresponde porque detrás de una pequeña cosa hay un mundo pero usted todavía no lo ve porque lo va a ver en la medida que avanza entonces cuando un estudiante le preguntó y una vez es que anda lo mismo le preguntó profe usted preguntó ayer en la prueba de la gincana sobre el pectoral ¿era pectoral menor o mayor? ¿pectoral mayor o menor? y claro efectivamente le preguntó sobre el pectoral la verdad no le puedo ¿cómo le digo? ¿cómo le hago sentir mi frustración cuando le preguntan eso? no sabía que responderle después como le dije el pectoral menor pero es que el pectoral menor tiene una dirección de fibra distinta está en un plano distinto está en el baume distinto tiene otro tamaño tiene otra inserción y otro origen está relacionado con otras arterias y sabe lo que se parece en que los dos se llaman pectoral no tienen por dónde confundirse creo que es más sencillo confundir un pectoral con un destoides porque por último están en el mismo plano entonces imagínese cuando usted pregunta eso yo hago toda esa vuelta y finalmente termino de mi una oficina no puede ser pues chiquillo a pesar de eso yo siempre les digo todas las preguntas son válidas está bien tiene que hacerlas nomás pero yo no puedo esconder mi frustración porque son cosas que usted debe manejar así me preguntó eso es probable que le fue mal bien el vestíbulo el vestíbulo dijimos que si se entendió era la estructura anatómica el espacio anatómico que se ubicaba entre las piezas de la mejilla y también a nivel del labio y los fondos del vestíbulo son donde nosotros ubicamos estos fremios ¿cierto? a ese nivel en los vestíbulos podemos ver el límite de la mucosa de mía y la mucosa de revestiria este límite conjugal dijimos que era un cambio abrupto de color ¿cierto? entre la lesiva y la mucosa de revestimiento y además se puede observar de manera casi como patológica pero no lo es con pacientes que son de color porque los pacientes de color hablamos de que esta región está totalmente oscurecida totalmente oscurecida y esta región está totalmente blanquecina entonces existe un cambio tan abrupto de color que pareciera que fuera un problema de otro tipo ¿ya? que existiera algún cambio de color de color y el ideal el curso de revestimiento puede parecer como pequeños neus que no sepan a los lunales pero no lo son y es solamente las características de una persona las mejillas dijimos que eran estructuras que eran independientes que no tenían que ver mucho con los labios y efectivamente tienen una constitución anatómica distinta primero en la mejilla en la cara interna de la mejilla se ubica una estructura que es de importancia que es de la abertura que es de la abertura que es de la abertura es importante se denomina entonces carúnsula parotidia carúnsula parotidia es importante que un médico puede evaluar la función salival de la parotidia y es algo que le conciende mucho la función parotidia entonces se puede evaluar aquí la carúnsula parotidia dijimos que es el conducto descriptor de la glándula parotida y no de otra pero siempre se confunden y se puede evaluar su función la función salival por ejemplo haciendo que una persona piense usted le dice imagínese que en este momento yo le voy a meter en la boca un trozo de limón pelado con sal yo le meto en la boca y usted lo mastica fuertemente y empieza la función salival por ejemplo el comportamiento psicológico del núcleo que son el físico del trozo encefálico y entonces la función salival comienza a producirse y puede que en un lado se produzca y no con otro en ese momento usted dice aquí pasa algo hay un conducto que está conviterado o la glándula parotida tiene algún problema que puede ser viral puede ser un síndrome puede ser síndrome importante como el síndrome de Cheggen donde el paciente no secreta ni saliva ni secreta ningún tipo de lubricante ni siquiera lágrimas nada por tanto síndrome que se debe evaluar y muchas veces el paciente solamente llega con boca seca y dice sabe que yo no siento los alimentos tengo la boca seca no produzco saliva y usted no se puede quedar en el hecho de creerle al paciente que debe tener boca seca usted tiene que evaluar la función salival porque a lo mejor está pensando en un Cheggen y no es más que un cálculo que se encuentra a nivel conducto escritor de una glándula parotida por ejemplo y estamos hablando de un cialolito que es como parecido a un cálculo biliar solamente que en una glándula salival entonces por eso es importante evaluar esta estructura y saber donde se encuentra porque imagínese usted voy a evaluar la función salival de la glándula parotida ¿y dónde hace la excreción de la glándula parotida? no se puede no hay que olvidar eso bien y la cara interna de la mejilla dijimos que tenía mucosa de revestimiento ahora ¿cómo está constituido a nivel macroscópico anatómico por plano? está constituido por una región que es mucosa que es interna una submucosa donde se ubican estructuras neurovasculares y glándulas salivales menores pero en menor cantidad tejido muscular tejido medio que es músculo buccinador básicamente y más superficial a eso esta región que es el cuerpo adiposo de la mejilla el cuerpo adiposo de la mejilla que antes se denominaba bola de bichat ahora cuerpo adiposo de la mejilla pero este cuerpo adiposo fíjense como es enorme porque avanza hacia la cabeza hacia el espacio de la región temporal y aborda otras regiones que son profundas de la cara pero nosotros estamos hablando de la región de la mejilla y entonces este cuerpo adiposo de la mejilla tiene expansión y su expansión que da a la mejilla se denomina geniana geniano significa la cara de la mejilla entonces tenemos una expansión geniana del cuerpo adiposo de la mejilla se ubica a nivel de la mejilla y ahí se encuentra constituido el conducto escritor el conducto parotidio pasando a través de ese espacio graso ese espacio graso además en la región geniana es el que le da el volumen a la mejilla que en algunas personas es más voluminoso que otros le da el aspecto de que la persona tiene el gordito digamos y de repente es muy delgado pero usted le ve la cabeza y dice no, le creo que es delgado pareciera que algo pasó o se operan yo le he dicho se operan pero la carita le quedó gordita igual como un espalo 50 kilos y usted dice no se ve 50 kilos entonces y muchas veces solamente por un detalle estético que es que el cuerpo adiposo de la mejilla está encapsulado no se pierde tan fácilmente a pesar de que usted adelgace entonces se mantiene ahí y si lo quiere quiere disminuir su tamaño tiene que hacerse una extracción de eso mediante una cirugía estética ¿cierto? se puede hacer hay una característica de la mejilla que a mí me parece interesante a esto me refiero que esto de la cavidad oral es importante que usted lo maneje porque esto fíjese como esta estructura blanquecina que aquí incluso no se ve tan tan evidente como en otros pacientes que se observa como un hongo ¿cierto? una estructura blanquecina en la calle interna de la mejilla y uno podría pensar si el médico está ingresando por la región y además vemos placas blanquecinas de toda la región de la faringe que a lo mejor está causando una amigdalitis purulenta y usted le suma uff esta infección ya a lo mejor está hasta con hongos por acá pero esta estructura no es más que la línea de la oclusión línea de la oclusión significa que cuando ocluyen las piezas dentales a ese nivel exactamente se muerde parte de la mejilla constantemente y entonces la mejilla reacciona y se queratiniza y entonces se forma una línea una línea demarcada que se denomina línea de la oclusión aquí se ve cortita ¿cierto? pero de repente es así completa y eso ¿cómo lo sé? ¿cuál es la línea de oclusión? ah, tengo que hacer morder el paciente muerde ah, sí coincide ah, no siento una estructura anatómica normal también se le puede denominar línea alma de la mejilla pero línea de la oclusión por línea alma hay que saber detectar que es la estructura normal ¿ya? porque tiene un punto y un punto ahí por ejemplo se ve un punto ¿no? una estructura de la anomía normal de la mejilla pues se ve cómo es una línea que pareciera patológica bueno yo sé que todavía ustedes han tenido patología pero ese tipo de línea dentro de cualquier región ustedes le dirían en patología que es una línea producida por hombro ¿ya? y en este caso no es así no tiene que ver con una mala oclusión ¿ya? entonces decíamos que la mejilla estaba constituida constituida por esta mucosa y su mucosa y después músculo pero fíjense que la musculatura está bien profunda dentro de la mejilla bien profunda y después viene el gran cuerpo adiposo de la mejilla donde está el conducto palotidio la arteria facial la vena facial etcétera y después tenemos el tejido cutáneo ¿ya? fíjense que hace hace nada ayer antes de ayer el día lunes me llamaron porque llegó una persona a la clínica que venía con una infección maxilofacial grande yo no sabía que tan grande era pero me dijeron está súper está súper complicada y venía con así un cuello cara la señora lloraba mal y entonces hicimos una un drenaje era un absceso gigante y le hicimos un drenaje era un absceso ¿ya? entonces mi señora que estaba ahí le decía yo no atrevo hacer falta no atrevo porque se meten en el espacio anatómico de repente que son más complejos porque ya no son de la cavidad oral y está bien porque es un buen criterio para no hacer lo que uno no no sabe o no meterse donde 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 lo maneja las complicaciones sobre todo las complicaciones y fíjense que la paciente estaba acusando con una infección que tenía un ocupamiento del fondo del vestíbulo es decir que el fondo del vestíbulo había desaparecido o sea que esto se veía así ¿ya? turgente y rojo por fuera esta cara estaba acá y a nivel del cuello ocupando parte de la región sumaxilar sumandibular toda esta región entonces yo le digo ¿sabes qué? esa señora debe tener una infección submucosa y después de su mucosa se hizo subcutánea y para ser subcutánea debe haber roto el músculo toxinador de alguna forma pues transpasó el músculo toxinador y usted sabe que el músculo toxinador tiene fasias ¿de acuerdo? por tanto para poder transpasar una infección que está delimitada ahí debe ser más o menos complicada debe ser agresiva y entonces ella me dice ¿qué le quiere decir con esto? me dice ¿y cómo sabes que la infección ahora es subcutánea también? es que no puede ser su mucosa o sea bajo la mucosa porque si fuera su mucosa estaría limitada por el músculo toxinador y esto avanzaría por el fondo del vestíbulo así de lado a lado como una herradura pero esto no avanzó así sino que avanzó por el lado de la cara y en el cuello entonces hicimos un tajo aquí y debe haber botado unos presientos CC de cruz más era mucho medio litro de cruz por lo menos mucho y cuando se descomprimió el paciente descansa incluso no le toma anestesia uno no puede tomar anestesia en una región que está con un cambio de pH tan abrupto como una infección más hipopacial ¿dónde va a colocar anestesia? ahí si está todo inflamado pero al paciente le duele tanto tanto que si uno hace un corte con un bisturí aunque incluso pasamos musculatura y el paciente haga lo que quiera pero sáqueme el dolor ¿entiendes? ¿qué es lo que quiero decir con esto? que las infecciones muchas veces avanzan los espacios anatómicos que son raros porque están bien delimitados como este que es la mejilla que está limitada por el músculo oxiglador pero en algunas ocasiones son capaces de alguna forma de pasar de un lado a otro y transformar una infección que es submucosa a ser subcutánea o viceversa que una infección subcutánea que puede ser por ejemplo con una espinilla puede después ser submucosa y transferirse hacia dentro de la cavidad oral ¿ya? ahora me pregunté ¿por qué le pasó eso al paciente? tenía caries tenía alguna pieza de infección periodontal o algo no tenía nada sabísima la señora súper sab todavía no sabemos que está full antibiótico está en cama pero cuando salga de esa infección vamos a ver qué pasa cuerpo adiposo a la mejilla esto es lo que yo le decía fíjese que ahí había una persona que se observa que es asimétrica ¿no es cierto? es decir a pesar de que ambas mejillas son abultadas claramente esa es más abultada que esta y pareciera que está cursando con un tipo de inflamación o con algún tipo de infección ¿cierto? se ve extraña y como se ve extraña ella optó por hacerse una extracción del cuerpo adiposo a la mejilla porque vimos que no era absolutamente nada la importancia no era una infección entonces se hizo una extracción del cuerpo adiposo a la mejilla unilateral que es raro además porque normalmente estos pacientes vienen por temas estéticos vienen porque se quieren sacar esto para verse mejor nada pero que sea unilateral era raro porque es muy extraño que sea tan asimétrico y aquí se hace un abordaje pero en este caso se hace un abordaje dentro de la comisura a través de la comisura oral para ir al cuerpo adiposo a la mejilla pero si yo les preguntara a ustedes ¿qué otro abordaje se podría hacer para llegar al cuerpo adiposo a la mejilla? ¿por dónde puedo meterme para ir al cuerpo adiposo a la mejilla? una opción es aquí con la comisura oral ¿cierto? haciendo abertura a este nivel y haciendo que el músculo buccinador quede a este lado y llegando al espacio graso que miren está bien encapsulado sacando esta grasita ¿dónde puedo ir también a buscar el cuerpo adiposo a la mejilla? por ejemplo por dentro de la boca ¿eso es anatomía pura? ¿de la calícula? ¿perdón? ¿el área desnuda de la rena no tiene la clínica? sí, podría ser podría usted ir por el fondo del vestíbulo por el inferior abrir el fondo del vestíbulo desinsertar el buccinador y llegar al área desnuda de la mandíbula pero se encuentra con la arteria facial y con la vena facial y usted no se quiere encontrar con él como si yo le dije que la arteria labial que es ramal era capaz de sangrar como sangra la arteria facial usted no es casa llegar de un centro asistencial a otro antes de que el paciente se deba entonces es mejor ir por el fondo del vestíbulo superior desinsertar fondo del vestíbulo por superior desinsertar el buccinador porque es el que le está limitando la región y usted se puede acceder vía intraoral al cuerpo de la mejilla por ejemplo para hacer una cirugía así o para ir a otro nivel por ejemplo para ir a hacia la glándula parótida que podría tener una expansión a ese nivel o a otra estructura y ahí fíjense como ahí estamos hicimos una demarcación con sangre de la región donde queríamos disminuir el nivel y finalmente fíjense como se ve el espacio vacío ¿cierto? se sacó el cuerpo adiposo de la mejilla ahora el paciente puede correr un riesgo de algún tipo de parestesia porque a ese nivel pasa el deducar ¿cierto? dando la cara interna en la mejilla en evasión sensitiva sí es decir el paciente puede quedar con una sensación de no sentir el olor temperatura presión igual es complejo porque el paciente se mete cosas calientes fría la boca no sentir los sabores porque también es parte del sabor sentir el calor o el frío o colocar algo tan caliente que se queme la mucosa y no sentirlo es complejo pero por una extraña razón la parestesia sucede después de un par de semanas incluso en el peor de los casos un par de meses y el paciente recupera su sensibilidad a la piel ahí estamos viendo entonces el operatorio inmediato pero claramente se ve que hay una disminución del lado ¿cierto? afectado esto es lo que yo les decía cuando hay un paciente que es de color y de repente ni siquiera tiene que ser negro o negroide sino que puede ser moreno y la persona morena va a tener una mucosa un límite mucosa ingival mucho más abrupto fíjense esto parece un tejido inflamado así como rojizo el inematoso ¿cierto? yo no podría pensar aquí está pasando algo a lo mejor el paciente imagínese además la persona es agniosa fuma tiene tinciones falta de piezas dentales usted le suma todas esas condiciones y usted dice al paciente algo están usando aquí algo raro tiene y nada pues moreno ¿no? el reborde al violante bueno la unidad como nosotros habíamos visto esa unidad dental con encíadería encíalibre pieza dental etcétera existe solamente cuando el paciente o la persona tiene piezas dentales si el paciente no tiene piezas dentales se denomina reborde alveolar y el reborde alveolar entonces se transforma ya no tiene mucosa adherida ya no tiene esa encía libre ya no tiene esa mucosa demasquitatoria y solamente tiene como una mucosa de revestimiento a nivel desarrollador eso es anatomía normal para algunos pacientes ¿ya? por lo tanto el reborde alveolar es es extraño observarlo directamente ¿ya? cuando usted lo tenga ahí enfrente me parece me parece extraño ver a una persona totalmente sintiente y el reborde alveolar es una estructura normal entonces el reborde alveolar debe tener a nivel anterior una pequeña un sobre levantamiento que se denomina papila incisiva ¿ya? la papila incisiva guarda los vasos y los nervios que van en relación al paladar pero la región premaxilar o sea toda la inervación y la pulmonización de esta región está a cargo de la papila incisiva las pigmentaciones de la mucosa también pueden ser estructuras normales que usted puede observar en una persona por ejemplo estas tensiones típicas que son por tabaco ¿ya? las tensiones por tabaco son entre comillas normales usted las puede observar en el paciente si coincide que es fumador usted dentro de la amnesia normalmente va viendo que tan fumador es fumador fuerte o no etcétera y tiene que coincidir con esta afición ¿ya? el paciente le dice no, si yo no fumo usted ve eso el paciente fuma de todo aquí tenemos pigmentaciones estas pigmentaciones fíjense uno pensaría ¿qué pensaría usted por ejemplo si de eso? necrosis podría ser ¿cierto? necrosis es como la muerte de tejidos a mí me parece que está demasiado brillante demasiado liso para hacer una necrosis ¿qué pensaría usted si usted viera eso? ¿es normal? no ¿no? diría que no ya ¿por qué? ¿qué cree que es? ¿está infectado? podría ser ¿usted? ¿qué cree? ¿como una necrosis? ¿como una necrosis? ¿como una necrosis? podría ser como una necrosis eso se llama más bien equimosis porque las hemorragias hemorragia es otro concepto ¿cierto? pero la equimosis es una una diseminación digamos de sangre venosa superficial donde se ve morado es una equimosis ¿cierto? y eso parecerá con una equimosis efectivamente pero tampoco hay equimosis ¿sabe qué parece también un lunar? un lunar un nevus lunar nevus lo mismo ¿cierto? un nevus pero no es ni una ni la otra ¿sabe lo que es eso? tisiones de amalgama tisiones de amalgama o sea las amalgamas son unos productos que usamos para hacer restauraciones son metálicos tienen mercurios son tóxicas etcétera etcétera o hace la cocosa porque además en la boca existe una pequeña una micro circuitería eléctrica por los productos metálicos que se encuentran en la boca por lo tanto esa transferencia de electrones de un lado para otro hace que los pigmentos vayan de un lado para otro sobre todo cuando tenemos productos metálicos dentro por lo tanto eso es una pigmentación por amalgama y no es nada complejo es una estructura normal ¿cómo saber si es esto de amalgama o no? bueno si lo ve y le parece extraño tiene que derivar igual porque esto podría ser un nebus y podría ser un carcinoma también pero si usted lo encuentra extraño y esto me parece una lesión lo tiene que mandar a algún servicio ya sea maxilofacial o de patología de cabeza y cuello o lo que sea pero eso es atención de amalgama pero estos son nebus estos son los lunares ahora ese lunar me parece normal anatomía normal ese lunar no me parece tan normal porque ¿quién ha visto un lunar en un paladar? un lunar en un paladar tan negrusco de bordes poco definidos con una coloración que no es azulosa o plumisa sino que es negra normalmente si usted le pregunta al paciente si lo tenía antes y le dice no el experimento empezó a aparecer a mí me parece que eso puede ser un nebus pero puede estar evolucionando de mala manera si usted ve una cosa así tendría que derivarlo eso no es normal eso es normal eso no de hecho eso se puede transformar en esto que son melanomas ahora un melanoma maligno que puede estar de esta forma a nivel de la boca también se puede ver de esta manera en un paladar como le digo como si fuera un nebus como si fuera un lunar pero aquí está en una etapa un poco más previa a esto lo otro interesante es que las personas en la época que estamos usando usan distintos aparatos dentro de la boca que usted debe detectar y debe tratar de sacarlos para poder examinar usted no le puede decir al paciente hambre la boca imagínese al paciente usa prótesis si usa prótesis con esas paladar gigantes y con piezas dentales tapando todo usted inmediatamente va mirando la faringe va a ir a la región tonsilar y va a hacer un diagnóstico en relación a eso el paciente puede estar cursando con esto debajo de una prótesis ¿me entiendo? entonces imagínese usted no le sacó al paciente la prótesis pero al paciente después le diagnosticaron porque se fue a hacer una obturación por ahí no sé qué y le hicieron sacar la prótesis y le observaron esto entonces la persona se va a hacer el diagnóstico etcétera etcétera le van a encontrar un carcinoma espino celular o un melanoma maligno o lo que sea y va a llegar un momento en que además a este nivel le van a hacer un escáner de cabeza y cuello o de donde sea y van a encontrar que tiene metástasis por todos lados adivinen dónde va a venir el paciente después va a ir a usted y va a decir ¿usted por qué no lo vio? si usted examinó me dio una migalina y me dio una boja ¿qué le dice usted a ese examen? no es que se lo mirara no puede por eso es que persona que se le aparezca en un examen usted tiene que decirle en un examen clínico usted va a examinar la cabida oral usted tiene que ver qué aparatos mantiene ahí y sacar el aparato que se saque de sus prótesis y no se las saque usted porque es incómodo para la persona usted le dice sáquese las prótesis por favor y ellos siempre andan con algo lo guardan en alguna cosa y se lo guardan y usted examina y después colóquese su prótesis y vuelve a subir a su vida normal pero usted no puede saltarse de ese tipo de cosas otra condición que es normal y anormal a la vez los mucoceles los mucoceles son obliteraciones de los conductos excretores de las lágrimas salivales menores dijimos que las lágrimas salivales menores estaban en la submucosa pero los conductos excretores se abren en la mucosa y en el intertanto entre la submucosa y la mucosa el conducto excretor da vuelta y alguna de esas vueltas se puede obliterar y entonces la saliva queda atrapada en la mucosa y comienza a hacerse un solo levantamiento unos globitos más de algunos de ustedes según lo han tenido alguna vez un globito que básicamente usted lo revienta y adentro hay saliva o se revienta solo y hay saliva pero hay veces que no se revienta solo y hay que extirparlo se denominan mucoceles entonces pero si usted ve a alguien que tiene eso o que le dice ¿saben qué? me salió esta lesión usted ve una pequeña lesión ahí casi que la revienta con un pequeño instrumento y es una un conjunto que el trotón de la transalidad menor o literal de porción ismo de las fauces dijimos que el ismo de las fauces es la pared posterior de la boca de la cavidad oral y que estaba constituido por el pilar anterior del velo palatino el pilar anterior que se está construido por este músculo palatogloso por esta estructura que se denomina púbula que es una estructura central y mediana y el otro músculo palatogloso del lado contralateral ismo de las fauces el piso de la cavidad oral está constituido por todo el tejido que se ubica bajo la lengua el piso de la cavidad oral no es la lengua la lengua es el contenido de la cavidad oral el piso de la cavidad oral es el piso de la boca y el piso de la boca es la mucosa que se encuentra debajo de la lengua en esta mucosa que está por debajo de la lengua nosotros mantenemos estructuras anatómicas de importancia primero frenillo que se ubica en frenillo lingual que se ubica en la región mediana que es importante de evaluar y lateral a frenillo lingual una estructura abultada que se denominan carúrculas sublinguales pero más bien son carúrculas submandibulares porque usted los puede encontrar como sublinguales o submandibulares sublinguales porque se ubican debajo de la lengua pero no confundirlo porque esas carúrculas son la abertura de las glándulas submandibulares las glándulas submandibulares envían su conducto excretor hacia el piso de la boca así como la glándula parótida lo hacía a nivel del segundo molar superior entonces la carúrcula submandibular aquí estamos viendo el piso de la boca el frenillo lingual ahí se ve un frenillo lingual muy distinto fíjese ahí se ve uno bien fibroso aquí uno no tan fibroso se ven también estas estructuras abultadas esa estructura y esa que no se ve tanto pero aquí se ve mejor eso y eso esos abultamientos en el piso de la boca se denominan las plicas sublinguales y las plicas sublinguales son las glándulas sublinguales las glándulas salivales sublinguales que se pueden ver abultando el tejido que se ubica en el piso de la boca o sea no es más que el abultamiento de la glándula sublingual a nivel del piso de la boca estas glándulas sublinguales tienen múltiples conductos excretores 5 10 conductos excretores y se abren esos conductos al conducto excretor de la glándula sublandibular por lo tanto la glándula sublingual no tiene una área de salida propia sus conductos excretores se abren al mismo carúncula sublandibular o sea que solo existe carúncula susparotinia y una carúncula sublandibular y en la carúncula sublandibular vienen los conductos excretores de la glándula sublingual también otra cosita interesante es que en relación al piso de la boca pero aquí se ve muy bien bajo la lengua se ubican estas estructuras filiformes o sea en forma de pelos filiformes pero que son de mucosa y que también se pueden encontrar en relación a las plicas sublinguales que son los pelitos de mucosa que se denominan fimbrias fimbrias y las fimbrias al igual que en la tuba enterina sirven para poder captar en este caso son capaces de captar nutrientes a través de los primeros captadores de nutrientes se ubican bajo la lengua y eso se sabe hace poco antes se decía que la captación de los nutrientes del dolor alimenticio comenzaba a nivel del estómago y algunos decían después a nivel duodeno la primera opción del duodeno ya se está empezando no, empieza aquí por eso es que ahora hay fármacos sublinguales a este nivel porque aquí se absorbe rápidamente porque esta mucosa es muy delgada y tiene estas estructuras que se denominan fimbrias que son capaces de aumentar el área de superficie de contacto con la estructura también podemos ver que bajo la lengua también en el piso de la boca en la región del piso de la boca podemos ver esas estructuras venosas que son detectables que se denominan las venas raninas de la lengua las venas raninas de la lengua ahí se ven de nuevo entonces las plicas las fimbrias el frenillo y las venas raninas ahora el frenillo lingual es de importancia de evaluar porque un frenillo lingual que sea incompetente o sea que no haga su función no le va a permitir por ejemplo hacer un crecimiento de la cara como corresponde primero porque los músculos de la lengua son los que proporcionan el crecimiento de la cara y del paladar por lo tanto si la musculatura de la lengua no es capaz de posicionarse de una correcta manera la cara no va a crecer como corresponde esa es una cosa pero si además el frenillo por ese motivo es corto y además es no funcional y usted lo ve en un paciente pediátrico el bebé no va a mamar y usted va a decir no, es que no me sale leche es que tengo problemas de levantamiento el niño se está adelgazando no quiere comer no, el niño tiene un frenillo corto es una situación de emergencia porque si tiene frenillo corto no funcional y el niño tiene 20 días hay que operarlo porque si no se va a morir no puede mamar también es importante porque hay veces que los niños tienen 5 años 7 años algunos y no aprenden a hablar y hablan mal y los papás se preocupan y van al neurólogo al psicólogo al psiquiatra y el niño transita de un lado a otro y terapia ocupacional y fonodiólogos para allá para acá y el paciente ¿qué tiene? un frenillo no funcional nada más el niño no tendrá hablar porque nunca se le dice la evaluación del frenillo lingual y la lengua no es capaz de ir a los lugares que corresponden y eso se trabaja de repente con fonodiólogos pero para el fonodiólogo tienes que darle el diagnóstico tienes que decirle este es el problema porque si no el fonodiólogo no le va a diagnosticar algo no están preparados para eso están preparados para tratar alguna patología por lo tanto esta estructura que es pequeñita y parecida y significante es muy importante que usted la evalúe ¿cómo se evalúa? bueno eso va a tener que verlo en otros cursos pero básicamente es que si usted abre la boca en capacidad máxima capacidad máxima de abertura vocal usted debiera poder tocarse con la punta de la lengua el paladar ¿ya? si no es capaz de hacer eso su frenillo no funciona ahora si es corto no es corto se puede hablar de varias maneras hay instrumentos para hacerlo hay instrumentos no son para los niños para que lo puedan hacer más fácil pero esto es importante y de hecho es una de las cosas que evalúan los pediatras ¿ya? ah esto es importante bajo la mucosa de la boca más bien bajo la mucosa del piso de la boca que dijimos que era muy delgada y que estaba la glándula sublingual y en este caso la expansión de la glándula submandibular ahí está la sublingual y la expansión de la glándula submandibular se van a ubicar y en conjunto con el conducto ex-conducto de Wharton ahora el conducto de la glándula submandibular y el bucle que le hace el nervio cogloso se van a encontrar todas esas estructuras en el espacio que está bajo la mucosa bajo la mucosa y sobre el músculo miloyoidio ¿se acuerda? que nosotros dijimos cuál era el límite de la cavidad oral a nivel muscular ¿cierto? dijimos que era el músculo miloyoidio entonces entre el músculo miloyoidio y la mucosa se ubican todas esas estructuras y esas estructuras están ubicadas en ese espacio que se denomina espacio paralingual espacio paralingual un espacio importante de la cabeza y de la boca específicamente porque por ese espacio corren infecciones porque lamentablemente ese espacio paralingual tiene una comunicación aquí por anterior pequeñita que se denomina conducto de Flecher y se comunica con el espacio paralingual del otro lado y entonces una infección que apareció por un lado puede dirigirse por dentro de la región mandibular ir hacia el espacio paralingual comunicarse con el otro lado y llegar a la región subventoriana cuando pasa eso y le da una infección que recorre todas las regiones espacios paralinguales ocupan el piso de la boca y regiones submandibulares hablamos de una angina de Luzby que alguna vez no nos damos y dijimos que es lo que producía ¿cierto? entonces los espacios paralinguales son importantes ahí está ¿cierto? este es el espacio paralingual y es el espacio submandibular separados por similo y oí perfecto las piezas dentales nosotros vamos a hacer una una pasada rápida por aquí con las piezas dentales porque no es algo que a usted interese totalmente ¿cierto? lo importante es que usted sepa de nuevo qué estructuras son normales y cuándo alguna pieza no es normal y ¿qué es lo normal? lo normal es tener ocho piezas por hemiarcada ocho piezas por hemiarcada algunas personas mantendrán siete puesto que este tercer molar algunas personas lo tienen otros no lo tienen eso significa que mantienen una agenesia de esa pieza o algunos se han extraído o algunos están retenidos por tanto esto puede no existir pero siempre debieron existir siete piezas y van a tener un incisivo central un incisivo lateral un canino un primer premolar un segundo premolar o sea que hay dos premolares por lado un primer molar un segundo molar y el tercer molar o muela del juicio ¿ya? tercer molar existe la posibilidad de que exista un cuarto molar también algunas personas tienen un cuarto molar pero eso es una estructura que no es normal ¿ya? no es normal es importante el número de piezas porque cuando las personas usan con agenesias algunas de ellas involucran un signo importante de algún síndrome cuando hay dientes supernumerarios también supernumerarios o sea que pasen el número cuartos molares tres incisivos dos caninos por lado es raro ¿no? y eso hay algunos síndromes que se pueden detectar por situaciones como esta o incluso podemos ver este tipo de lesiones que son dentales cuando han existido alguna terapia antibiótica por ejemplo en el embarazo o cuando la mujer está en su con el niño recién nacido también muchas veces mantiene después problemas el niño y el adulto digamos cuando crece en la distinción permanente entonces tenemos ocho piezas por mi lado dieciséis piezas en una arcada dieciséis piezas en una arcada treinta y dos piezas en un individuo de distinción permanente completa ¿ya? treinta y dos piezas ahora es muy normal también observar que las personas pierden piezas dentales en el transcurso de la vida y no va a encontrar las siete piezas y va a encontrar cinco etcétera y muchas veces también esas piezas son eliminadas las primeras prebolares por tratamientos de octodosio ¿ya? por lo tanto pueden también encontrar pacientes con seis piezas por lado ¿ya? es que no ¿qué es lo que nos quiero decir? que no es normal es que un paciente cruce por ejemplo con cuatro caninos por superior o que tenga tres premolares por lado es raro eso es el que manejo o que tenga agenesias múltiples o sea que no se formó un lateral ni un molar del otro lado ni un premolar del otro lado eso es raro muchas veces vienen con problemas genéticos y ese siglo indica problemas en otra parte ¿ya? por tanto hay que saber detectar este tipo de problemas ahora las piezas dentales tienen una anatomía compleja que no nos interesa todavía y de hecho no nos va a interesar en esta clase porque es un tema netamente para dentistas ¿cierto? igual que la anatomía radicular la anatomía interna de los dientes que básicamente sirve para analizar o para especialidades de la odontología como la endodosia y este tipo de cosas pero si ¿el tercer molar aparece solamente en distancia o aparece en distancia? no me dice que el tercer molar aparece solamente cuando hay espacio no puede aparecer sin espacio y aparecer parcialmente o aparecer una cúpida o aparecer en rotado o no aparecer lo importante es que las piezas dentales tienen primero caras tienen caras y en ese sentido las caras que van hacia la mejilla se denominan caras vestibulares van hacia el vestíbulo las caras que van hacia adentro si son superiores se denominan caras palatinas si son inferiores se denominan caras linguales que viene hacia la lengua como mira el paladar como mira la lengua por lo tanto tenemos cara vestibular caras palatinas caras linguales las que apuntan hacia el centro de la boca son caras meciales caras meciales y las que apuntan hacia posterior son caras distales ya por lo tanto tenemos vestibular lingual mecial distal y la cara que muerde cara oclusal ya una cara oclusal y las piezas que no son incisibulcanitas mantienen cúpides surcos pértices en realidad tienen una anatomía bien particular entonces en los grupos dentro del permanente tenemos cuatro incisivos claro dos incisivos centrales y dos laterales dos caninos ¿cierto? en una arcada y cuatro premolares dos por lados seis molares tres por lados pero además existe la dentición temporal ¿tenemos un máximo de incisión temporal? sí también la dentición temporal va a ser incisivos centrales laterales caninos y dos piezas que son molares o sea que los niños no tienen premolares tienen molares en la posición de premolares donde van a existir los premolares van a haber dos molares pequeñitos y después se van a caer ¿cierto? son piezas que se denominan desiguas pero ¿cuál es la importancia de esto de nuevo? es que no es muy difícil que usted encuentre un niño con esta dentición y un adulto solamente con eso porque entre los tres años y los doce años mantenemos una dentición que se denomina mixta y van teniendo tiempos a ciertos a ciertos rangos de tiempo van cayendo y van erupcionando las otras piezas por lo tanto podemos encontrar un niño que se yo de diez años con ciertas piezas permanentes y con ciertas piezas que son desiguas y ahí podemos ver si está en un tiempo correcto de erupción dental ¿ya? pero lo importante es que los grupos dentarios temporales van a ser decisivos central, lateral, caninos y dos molares temporales cada uno de estos tiene una nomenclatura para ser nombrada lengua la lengua es una estructura musculo-membranosa que tiene su propio esqueleto tiene un esqueleto que es fibroso que es interno y este esqueleto fibroso está dado por una estructura que divide la lengua en dos mitades que es una estructura fibrosa que se denomina tabique o septolingual y una estructura membranosa también que va en el piso y en la raíz de la lengua que está orientada en el yoides así horizontal que se denomina membrana yoidea entonces tenemos una membrana yoidea horizontal y un septolingual que es vertical que tiene forma de una cruz y es el esqueleto fibroso de la lengua ahí se va a orientar toda la musculatura que va a componer la lengua la lengua mantiene una cara dorsal que es donde se ubican los corpúsculos mutativos una cara dorsal y una cara ventral donde están las venas raninas que es mucosa ¿cierto? también tiene una estructura que es dos tercios anteriores se mantiene como cuerpo de la lengua una base de la lengua que es donde está la tonsila lingual que es esto y una raíz de la lengua que se acerca al epígono por lo tanto tenemos un cuerpo de la lengua una base de la lengua y una raíz de la lengua el dorso de la lengua mantiene además unas estructuras anatómicas de importancia primero un surco que va a separar el dorso de la lengua y el cuerpo con la base que corresponde a este surco que se denomina surco terminal de la lengua el surco terminal de la lengua tiene un foramen además un surco que se denomina foramen ciego y ese foramen ciego es el ejercicio del conducto tirogloso para la formación de la glándula tiroides que en algunas personas en algunos adultos ese conducto tirogloso se mantiene en un tiempo y está comunicada la glándula tiroides con la lengua y eso es un problema porque imagínense los restos de alimentos que se empiezan a meter ahí y se infecta su infección inmediatamente con la glándula tiroides también tiene conexión y la glándula tiroides está bien señadita en el cuello también por anterior al surco terminal tenemos esta V ¿cierto? invertida que se denomina la B lingual la B lingual que va a estar dada por estas papilas que se denomina papilas calisiformes o circunvaladas que son papilas gustativas y detrás del surco terminal nos vamos a encontrar con estas estructuras cribosas unas criptas linguales que van a ser las torcidas linguales la torcida lingual que es toda esta región toda esta región torcida lingual es una del aparato torcilar de la región de la faringe porque aquí ya estamos al nivel faringe entonces la torcida lingual en conjunto con la torcida palatina que nosotros la vemos acá en conjunto con la torcida tubárica que nosotros la vemos al nivel de la tuba auditiva y en conjunto con la torcida faringe que también se denomina adenoide va a formar un círculo linfático de la faringe ex-círculo linfático de Gueldeia y que ese círculo linfático de la faringe son solo amígdalas o son solo más bien torcidas ya yo digo amígdalas no para solo porque están en todos los textos cuando ustedes no traduzcan pero ustedes deben decir torcidas torcida palatina torcida lingual torcida tubárica torcida faringe y entre todo el círculo linfático de la faringe pero además mantiene esta lengua un contingente de músculos asociados que se van a terminar extrínsecos e intrínsecos hablar de un músculo y su movimiento en la lengua es ridículo porque los músculos no trabajan independientemente aquí si bien es cierto se cumple lo mismo que habíamos dicho de origen de inserción que pueden tener funciones distintas de acuerdo a su origen de inserción si es cambiado vamos a tener más bien musculatura que se denomina extrínseca de la lengua que proviene de otra región y se inserta la lengua y musculatura que es extrínseca de la lengua que se ubica dentro de la lengua se origina y se inserta ahí entonces los músculos extrínsecos de la lengua por ejemplo son el músculo iogloso del hasta mayor del cuosilloides hasta la lengua iogloso el estilo gloso el estilo gloso es un músculo extrínseco de la lengua el palatogloso el palatogloso viene del paladar del velo palatino hacia la lengua el geniogloso son músculos que provienen de la mandíbula del proceso que son mentales superiores hacia la lengua por lo tanto tenemos musculatura que es extrínseca los músculos intrínsecos son propios de la lengua aquí no están aquí básicamente se ven los extrínsecos los extrínsecos los intrínsecos son la musculatura longitudinal superior que está en el dorso de la lengua músculo longitudinal inferior músculo transverso lingual músculo vertical de la lengua son músculos que son propios de la masa de la lengua y están todos de vuelta no es que se puedan disecar fácilmente entonces por ejemplo ahí este estamos viendo el músculo que es longitudinal inferior de la lengua que es lo que hace este músculo en teoría retrae la punta de la lengua haciendo de que la lengua la punta de la lengua baje formando un área convexa de la lengua cuando ocurre con el 2 frenillo lingual y venas raninas nosotros hicimos la mención porque antes estábamos hablando del piso de la boca ahora correspondería hablar de la cara ventral de la lengua pero ya habíamos dicho de que vamos a encontrar el frenillo lingual las venas raninas y esta estructura que eran llamadas fibrias a nivel de la cara ventral de la lengua dijimos que el esqueleto fibroso estaba constituido por el cerco lingual que es vertical y una membrana yoídea que es horizontal y que era el esqueleto fibroso de la lengua y aquí vemos algunos de los músculos que están constituyendo pero nosotros conocimos este estilo gloso el músculo palatogloso dijimos que era el pilar anterior del pelo para adentro el músculo longitudinal inferior lo acabamos de decir el músculo transverso lingual lo vamos a ver en una próxima imagen aquí estamos viendo músculo iogloso el músculo iogloso va a ser ¿qué función se le ocurre que pudiese hacer el músculo iogloso? ¿de qué puede ser capaz? exacto de descender la lengua descender también el piso de la boca completo si usted descende la lengua descende todo el piso de la boca pero también es capaz de retraer hacer una retrucción de la lengua ¿ya? retrucción de la lengua y si es y si es y si es al revés si es que el punto fijo es en la lengua ¿cómo tenemos punto fijo en la lengua? porque la lengua está en el paladar descansando ¿qué va a ocurrir con el yoides? sube ¿cuándo? cuando se te glúten por tanto de nuevo cambiamos el origen y la sensación los músculos de la lengua además son fáciles de nombrar porque su origen y su sección lo dicen los nombres son muy sencillos para todo groso de lo malatino hacia la lengua ¿ya? aquí estamos viendo esta estructura vertical que se denomina el sector lingual aquí estamos viendo la estructura horizontal que se denomina membrana yoidea aquí estamos viendo el músculo principal este es el principal de la lengua porque le da casi todo el volumen y es el genio gloso ¿ya? y aquí estamos viendo la musculatura intrínseca de la lengua ahí estamos viendo fibras que son del transverso lingual pero también hay unas pequeñas fibras que son más lateralizadas que se denomina del músculo vertical de la lengua ¿ya? pero también hay algunas que están bajo el torso que son fibras del músculo longitudinal superior de la lengua y el longitudinal superior de la lengua es así que la punta de la lengua vaya hacia superior cuando usted coloca la punta de la lengua contra el paladar por ejemplo y forma un canal en el centro de la lengua que es dada por el músculo longitudinal superior por tanto estos músculos funcionan en conjunto para poder modificar la posición de la lengua modifica la posición de la lengua si ocupa la musculatura extrínseca pero si ocupa la musculatura intrínseca son capaces de modificar la forma de la lengua ¿ya? ¿cómo está inervada la lengua? bueno su inervación es por el cargo del nervio trigémino su inervación sensitiva al cargo del nervio trigémino que es de la tercera división del nervio trigémino pero también la inervación motora está a cargo de otro par craneal que es el nervio hipogloso por lo tanto tenemos involucrado quinto par craneal trigémino décimo segundo par craneal nervio hipogloso motor pero también tenemos incorporado ese nervio que proviene del nervio facial que es el nervio cuerda del tímpano y que va a llegar hacia el nervio ligual se va a mezclar con el nervio ligual y le va a dar una inervación sensorial o sensitiva especial también se le denomina a la lengua la inervación sensorial va a ser el gusto va a correr a través de ese nervio cuerda del tímpano hacia el nervio facial por lo tanto el nervio facial también está incorporado tenemos tres nervios tres nervios craneales involucrados en la lengua pero además el nervio cuerda del tímpano solamente le da la inervación sensorial sensorial a los dos tensos anteriores de la lengua el resto está a cargo del grosso farigio y del bago por lo tanto tenemos inervación dada por cinco nervios craneales grosso farigio bago hipogroso y gemio facial cinco nervios craneales a cargo de la lengua la vascularización la vascularización de la lengua está a cargo de la arteria lingua la arteria lingual tiene distintas ramas vamos a tener ramas que se denominan dorsales de la lengua ramas que son de linguales profundas que está hacia el vértice de la lengua una rama importante que se denomina sublingual y que se anastomosa finalmente con la arteria facial pero vamos a tener distintas colaterales que son de la arteria lingual que es una parte del sistema carotidio externo y en relación a él vamos a tener las venas sistemas venosos que son satélites se acuerda que dijimos que eran dos venas por una arteria por una arteria transversa y que tienen los mismos nombres de las arterias de las cuales derivan los linfonodos asociados a la lengua para tener dos tipos de linfonodos linfonodos que son que van a ir hacia regiones submentoniana y submandibulares como se ve aquí submentoniana y submandibulares y otro delanje linfático que va a correr hacia superior y que va a ir hacia torsila palatina y torsila lingual por lo tanto la torsila palatina y la torsila lingual también recibe el tratamiento de la lengua ¿por qué es importante eso? porque sabemos cuando hay un proceso infeccioso por ejemplo que afecta la lengua hacia donde va a correr o correrá hacia linfonodo asociado submandibulares que se pueden palpar y submentoniana también son palpables o va a ir hacia la región de la torsila palatina que es visible y palpable y la torsila lingual que no es muy visible pero si usted no es visible porque si la torsila lingual usted la ve después del proceso infeccioso o un corte a nivel de la lengua entonces claramente tiene la torsila lingual inflamada y entonces podemos decir que tiene un cierto grado de infección dentro de la lengua ¿ya? las papilas gustativas que están en el torso de la lengua van a ser de cuatro tipos las papilas que se denominan que son laterales que son pocas y que en el ser humano se ven más bien divididas son las papilas foliadas las papilas foliadas entonces conforman parte del componente lateral de la lengua son unas estructuras como pequeñas líneas de la región lateral de la lengua las papilas filiformes son la mayoría de las papilas de la lengua son las papilas en forma de pelo que le da el aspecto así como rugoso de la lengua ¿ya? como piloso son las papilas filiformes las papilas que se denominan fungiformes son pequeños puntos como ese como ese como ese que están en el torso de la lengua distribuidos en el torso y que muchas veces se ven rojizos además si usted ve una lengua de cerca verá que tiene pequeños puntos rojizos que son las papilas fungiformes y las papilas calisiformes son las papilas que se ubican en la V o la B lingual ¿cierto? que son las papilas circunvaladas calisiformes que van a ser 9 o 10 papilas que son gustativas ¿cuáles de estas son gustativas? las las fungiformes calisiformes y foliadas las finiformes no son gustativas no tienen poro gustativo no tienen corpúsculo gustativo y solo son para arrastrar la comida y poder presionarla y disminuirla y destrozarla contra el paladar en el caso nuestro en el ser humano no tenemos papilas filiformes que son cortas y que son no muy rugosas pero en el caso de animales como los perros o los gatos por ejemplo mantienen la lengua que es muy pilosa muy rugosa muy áspera por lo que es dado por las papilas filiformes son capaces incluso de destruir tejidos como huesos como los huesos los perros por ejemplo son capaces de repente de la manera potente porque de esa manera destruyen la parte cortical del hueso o sea son como una verdadera lija pero no tienen papila corpúsculo gustativo el hecho y se van a encontrar en algunos textos de que estas papilas que están distribuidas por distintos niveles de la lengua algunos decían que ciertas regiones de la lengua tenían ciertos sabores asociados eso es lo que nos enseñaron a todos desde ciencias básicas eso ya no existe hace mucho tiempo se sabe que eso no es así que los sabores se sienten en varios niveles en varias regiones de la lengua que el 50% del sabor lo produce el olor por tanto tener olfatores también participan que participan papilas gustativas que están en otros lugares como las mejillas o los labios o en el paladar etcétera pero el componente gustativo el gusto y el olfato son parte de la clase de segundo curso parte de cabeza y puente por tanto que debemos saber ahora la inervación eso sí es importante porque dijimos que el nervio trigémino fíjese el nervio trigémino a través de su nervio lingual tiene como estar la rayita le da la inervación a los dos tercios anteriores de la lengua pero inervación sensitiva ¿cierto? dolor tacto presión pero adicional a eso se le incorporaba este nervio lingual el verde que es el nervio facial a través de el nervio cuerda del tímpano el nervio cuerda del tímpano entonces le adiciona y es capaz de sentir el gusto pero va por el mismo nervio el nervio lingual es mixto entonces el nervio lingual mixto pero mire ahí está el azul ¿cuál será? el gloso faringio dijimos que el gloso faringio tenía la habilidad digamos de percibir el sabor de la base de la lengua y de la raíz de la lengua y a nivel de la epíglotis también pero un nervio vago ahora este nervio cuerda del tímpano que se encarga de la mayor parte de la lengua para percibir el sabor ocurre desde la lengua a través del nervio lingual mixto después se separan porque estas vías son aferentes es decir que estas lenguas comienzan aquí y terminan en el cerebro o terminan en la región central pero los textos normalmente nos dicen de que el nervio cuerda del tímpano va hacia la lengua al revés viene de la lengua ¿cierto? es sensibilidad entonces viene la lengua a través del nervio lingual mixto se separa y el nervio cuerda del tímpano va en relación a la caja timpánica se mete a la caja timpánica pasa en relación al músculo del martillo cerquita de la membrana del tímpano y después perfora la región del hueso temporal y dentro del hueso temporal se une al nervio facial y después va hacia los núcleos nervios faciales ¿qué les quiero decir con esto? que este nervio cuerda del tímpano pasa por el oído y entonces las personas por ejemplo que cursan con algún tipo de manifestación infecciosa del oído que haya ingresado a través de la faringe por ejemplo y tengan una otitis media no son capaces de percibir el gusto ¿por qué? porque la infección está dentro del oído del oído medio es el que produce la pérdida de esta sensibilidad del nervio cuerda del tímpano entonces la persona dice no sentir el gusto digamos y cursa con digeúcia o con ageúcia eso significa o no sentir los sabores ageúcia o una digeúcia que es una alteración de los sabores es decir que lo salado lo encuentra dulce que lo dulce se le mezcla con lo amargo que el amargo y eso ocurre algunas veces cuando usted con el tímpano ¿ya? chiquillos tenemos que parar acá nos vemos mañana